Con todo tu amor te digo, hoy te me vas al diablo Ahora que poco a poco te vio olvidando Regresas pidiendo un poco de mi cariño Me pides perdón y dices que olvidé todo Pero no puedo aunque yo te perdone Volver contigo No puedo aunque quisiera volver contigo No quiero volver a verte Ni perdonar tu engaño Por eso aunque me duela perder tus besos Con todo tu amor te digo, hoy te me vas al diablo Y no más así chiquita No puedo aunque quisiera volver contigo No quiero volver a verte Ni perdonar tu engaño Por eso aunque me duela perder tus besos Con todo tu amor te digo, hoy te me vas al diablo No puedo makenком No quiero volver contigo Pro Dio Pro 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 Gracias.